Nueva York este domingo registró un total de 758 muertes debido al coronavirus, una pequeña baja en comparación al día anterior donde 783 personas murieron. Según el gobernador Andrew Cuomo, hasta el momento 9,385 personas han perdido la vida debido al COVID-19 en el estado, esto mientras el alcalde Bill de Blasio anunció que cinco puestos de exámenes serán habilitados para finales de la próxima semana en comunidades que han sido desproporcionadamente afectadas por el coronavirus, personas de bajos ingresos, minorías y las comunidades de inmigrantes. Asimismo, y dándole eco al mensaje de Cuomo, se han registrado señales positivas y esto se da debido a la curva que, según ellos, podría estar llegando a su cúspide y se estaría estabilizando. El número de personas que necesitaban ser entubadas diariamente continúa disminuyendo en la ciudad de Nueva York y el estado. El alcalde también afirmó que esta semana tienen la posibilidad de garantizar los suministros de respiradores e insistió que el progreso de la lucha contra el virus estaba supeditado a más pruebas, algo que la ciudad aún no tiene la capacidad de mantener por sí misma y reiteró su petición al gobierno federal y al presidente de los Estados Unidos para avanzar en este frente. Al mismo tiempo, dijo que todos los trabajadores de la ciudad que tengan contacto con el público deberán usar máscaras faciales a partir de este lunes, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.